Descubre con nosotros los detalles del que será tu próximo sedán, porque estamos seguros que te conquistará. Se trata de un Nissan VersaSense modelo 2018 en color plata. Su corazón es un motor de 1.6 litros de 4 cilindros, al cual lo acompaña una transmisión manual. El interior es un lugar que te hace feliz. Tiene vestiduras en tela, aire acondicionado, controles multimedia, velocidad crucero al volante, vidrios y seguros eléctricos, encendido con botón, estéreo con lector de CD, conexión Bluetooth, entrada auxiliar y USB. ¡Haz tuyo este Nissan! ¡Ven por él a Car1 Chrysler Country! Nos encontramos en Avenida Garzazara Sur 3832, Colonia Más Palomas. ¡Te esperamos! ¡Espera! Antes de que te vayas dale click al botón de suscribir y síguenos en nuestras redes sociales para que seas de los primeros en enterarte de las novedades de nuestros autos y las promociones que tenemos para ti en Car1 Group.